Música Pues ya por fin ya están dando flores el chilacayote Y este, está empezando a dar poco Lleva tres días dando Vamos a ver si podemos encontrar una por aquí De hecho creció bastantita Vamos a ver si encontramos Había visto unas por aquí Pero no las veo Ah miren, ahí está Ahí están las flores De hecho ha estado dando como de a cuatro o cinco Ahorita veo que nada más es una Pero vean como está de grande Y así es como se mira todo esto Es un buen tramo Sé que le falta por crecer más Pero creo que hasta ahí la voy a dejar porque Pues ya me está llegando aquí a donde tengo un bañito Y ya prácticamente no me da ni espacio ni para caminar acá Ni para caminar por acá Y bueno pues esperemos que pronto ya empiece a dar este chilacayote Y empezamos a disfrutar de un buen platillo Del famoso pipián con carne de puerco Y vamos a ver que tal ¿Qué tal va a ir esto? Aquí ha estado lloviendo muchísimo De repente nos quejamos del sol El calorón que Que llegó a ser aquí Pero ahora nos quejamos del agua Y pues tengo todo ese tiradero Porque pues final de cuentas Estamos rellenando Todo esto Es relleno Y miran todo lo que hemos subido La verdad es que es bastante Y nos falta Nos falta muchísimo Estamos rellenando todo Y todo esto de acá vamos a rellenar también Todo esto Toda la parte de enfrente Bueno pues espero que les haya gustado Es un pequeño videito Sin edición Ya que pues ando sufriendo ahorita con El espacio de mi teléfono Y pues yo espero ya arreglar pronto esta situación Pero pues se tienen gastos Se vienen las inscripciones De los peques Y ni modas Bueno Hasta pronto Chau Chau